¡Vámonos, venga! ¡Sabroso! ¡Dale un poquito, papi! ¡Viene! De las versiones exclusivas de Papá Perro Grupo Kumbaya Desde Tlaxcab ¡Sabroso, venga! ¡Ándale! ¡Vámonos, mongolos! ¡Oye, que sabe la frecuencia bonitua! ¡Ay, ay, ay! ¡Toda la banda de los despresentes! ¡Échale su perrazo de corazón! ¡Échale esa Nerón para que los muerda! ¡Ándale! ¡Muérdelo, Nerón! ¡Muérdelo! ¡Dale, bonito! ¡La chica de los ojos bonitos! ¡Bailaremos con usted! ¡Ay, échale un perrazo chiquito! ¡Chao, cha! ¡Échale su perrazo! ¡Bailaremos con usted! ¡Chao, cha, cha, cha! ¡Bailaremos con usted! ¡Este ritmo, cha, cha! ¡Bailaremos con usted! ¡Este ritmo, cha, cha, cha! ¡Aguante con usted! ¡Vamos a Gonzalo! ¡Llega! ¡Ahora pa' mí! ¡Llega! ¡Y muévelo! ¡Muévelo! ¡Muévelo! Desde el barrio Bravo de Tepito Ulises Monroy ¡Dale con sabor allá! ¡Como dice la familia Monroy! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Ándale! ¡Pancho, pancho! ¡Pancho, panquillero! Ulises Monroy ¡Un truco del solito! ¡Papá perro! ¡Quierre! ¡La perrobanda! ¡Dale bonito, dele! ¡Sa, sa, bien! ¡Ándale! ¡Súble, papá! ¡Oí! ¡Y ahí viene el tambor! ¡Dájese! ¡Ropelo, chabaco! ¡Dájese! ¡Ropelo, chabaco! ¡Dale bonito, dale bonito! ¡Viene! ¡Abrazo! ¡Cumpaña! ¡Cumpaña! ¡Súble, papá! ¡Venga! ¡Sabrazo! ¡Échale más tierrita, manito! ¡No manches! ¡Ata, lao, lao! ¡Venga! ¡Venga! ¡Paraíla Domínguez! ¡Raúl Villanueva! ¡Sí, señor! ¡Venga! ¡Venga! ¡Detonativa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Venga! ¡Zam! ¡Zam! ¡Echale sabor! ¡Póngale sabor! ¡Venga! ¿Y cómo dicen? Sí ¿Cómo se llama? Así nomás, venga ¡Sempresa! ¡En las versiones de Papá Peña! ¡Pura cumbia matura! ¡Sí, señor! ¡Aguarín! ¡Rúganme, papi! ¡Venga! ¡Bien! ¡Algüentico! ¡Oye, que se acaba! ¡Oye, que se va! ¡Báilale! ¡Baila, goza! ¡Baila, goza! ¡Porque esto se va! ¡Eso ya se va! ¡Eso va! ¡Ale, bolito! No, 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 no Ya te pasaste de sabor boricua ¡Estoy con el detonativo! ¡Venga! ¡Sabe! ¡Aaú! Ulises Monroy La frecuencia boricua ¡Baila! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Venga! ¡Acábalo! ¡Acábalo! ¡Au, au, au! ¡Au! ¡Au!